Dos de los productores, Carl Hartman y Russell Strayner, trabajaron también como actores de la película. Uno fue el cobarde Harry y el otro fue Johnny, la primera víctima de los resucitados. Dos parientes de Strayner, Gary y Jacqueline, trabajaron en el proyecto como ingeniero de sonido y coordinadora respectivamente. Por otra parte, Ben, el protagonista, iba a ser interpretado por un camionero anónimo. Hasta que un cambio de última hora permitió que Dwayne Jones realizase dicho papel. Abundando más aún en el carácter familiar y voluntarista de la producción, los demás protagonistas, Keith Wayne, Judy Ridley, esposa del productor, Kira Sean, una maestra local, Charles Craig, Judith O'Dea y Marilyn Eastman, no tenían experiencia alguna en el cine. Y la mayoría de ellos jamás volvieron a trabajar en una película. Por otra parte, y como una anécdota más, resaltar que a los extras se les pagó un dólar por su colaboración. El rodaje de la película se llevó a cabo en Pittsburgh y en las cercanas localidades de Ivan City y Selinopel, en el estado de Pensilvania, aprovechando varios fines de semana sucesivos y días festivos. Todo el equipo técnico y artístico colaboró de forma desinteresada y con la promesa de que cobrarían si la película funcionaba en taquilla. En tales condiciones, la sangre fue simulada con sirope de chocolate y las entrañas de las víctimas fueron suministradas por un carnicero, a un precio total de 300 dólares. Además, el sótano del estudio del montaje fue utilizado en el rodaje como el de la casa de los asediados, ya que ésta carecía de dicha instalación. La distribución la realizó la Continental con una mínima campaña publicitaria, completamente desconfiada del éxito que finalmente sobrevino con esta notable película de culto.